La fraternidad de mi vida llegó de un momento en que la maternidad lo modificamos. Mi mujer tenía 16 años y yo tenía 26. Creo que no teníamos recursos materiales para afrontar, contar responsabilidad. Y realmente fue en ese momento un poco chocante. Pero al final asumimos ese reto en la vida, que es un reto demasiado grande que nunca se termina hasta el momento. Y bueno, nos despedimos de la vida completa. Pero gracias a Dios creo que lo mejor que pudo haber sucedido fue que la tuvimos. Y realmente me siento súper bien, como se siente mejor en estos momentos por haber asumido ese reto. Lo llegamos súper bien, una experiencia que teníamos cuando llegamos simplemente joven. Y verdad que creo que casi lo hemos logrado. Hemos preparado con la vida como uno desea. ¿Qué siento yo como padre? Como padre, creo que cualquier padre puede sentir lo mismo que siento yo. Porque cuando ser padre es una cosa que realmente no tiene comparación con nada. Al final de eso, ese título que nos va nuestro siglo de padre, nos da una fortaleza a veces para enfrentar la vida de una manera que... Que si no fuéramos, a lo mejor ya hubiéramos, como se dice, hubiéramos tirados, guindados los guantes y a lo mejor no hubiéramos echados más para adelante. Pero bueno, ser padre es duro. Ser padre es coger y tener una seriedad en la vida que a veces sin serlo tenemos que ser y tomarlo. Ser padre es coger y cerrar los ojos cuando no hay que serlo y echar para adelante. Y todo aquel que sea padre en estos momentos debe sentir como uno veo. Porque estamos viviendo una situación demasiado desagradable. y verdad que todos somos padres en estos momentos lo estamos viviendo ahora mismo. Bueno, para mí, ¿cómo veo a mi hija? Mi hija la veo como cualquier niño. Con vida, la veo con deseos de vivirla, con deseos de triunfar, con deseos de lograr cosas, con deseos de aprender. Y eso para mí me lo parece como padre porque un niño que no tenga esa posición que le corresponde, creo que a lo mejor no sería bueno. O no sería bueno porque a lo mejor el padre no está haciendo su trabajo como debería ser. Pero yo veo a mi niña, la veo bien, la veo con una sonrisa hermosa, la veo con un futuro, la veo con las posibilidades de lograr lo que ella se proponga. En el futuro lo desearía lo mejor que se le puede desear a mi hija. Lograr a todos siempre lo que ella desee. No que viva mi vida a mi manera, sino que ella logre lo que ella desee. Si ella desea ser ingeniera, que bueno, que espere para lograr. Si desea ser un vuelo, bueno, que desea que logre. Si desea ser campitera, si desea ser cualquier profesión que ella desee, al final espero que ella logre. Porque eso es lo mejor que puede ser un cuadro de sucio. Y que realmente toda la educación que le hemos dado y que le ha dado nuestra profesión, le ha dado la escuela como tal, espero que lo lleve a cabo. Y que el día de mañana, bueno, espero que todo eso lo lleve a práctica y que sea una buena persona.